Sí, lo hablamos en la previa, que el gol de los barrios nos hizo mucho daño y yo creo que el gol de hoy, no sé quién le ha metido porque en un principio parecía que se iba muy lejos el balón y después cae de forma muy brusca. Independientemente de eso, le doy un 10, porque creo que no se le puede dar más, a todo y cada uno de los jugadores. Se han vaciado, han ido por el partido desde el primer momento, estaban ofuscados en el descanso y eso es porque lo sienten, porque lo sienten. Y entonces creo que se merecen que el equipo gane, creo que se merecen conseguir puntos, que vayan de tres en tres y la verdad que estoy muy contento por ello. También creo que ha habido un momento en el que hemos conectado grados y equipo y ese momento es clave, ese momento es clave para tener esa fe ciega en que va a llegar el gol, en que el lanzamiento a balón parado se va a ejecutar en condiciones. Yo apelo por eso, yo pido ese apoyo incondicional de todo el campo, porque no es lo mismo un grupo que todo el campo y creo que ha existido esa conexión en los últimos minutos, en los momentos finales. Por lo tanto, quizás no hayamos hecho un partido brillante en cuanto a juego y demás, pero sí hemos hecho un partido brillante en cuanto a intensidad, en cuanto a empuje, en cuanto a jugar en campo contrario, en muchos aspectos que el fútbol necesita. Y bueno, contento, casi eufórico, pero comedido porque jornada 20 y quedan 22, así que comedido. Marca Javi Casares, se va todo el equipo a abrazar, supongo que mostrándole ese aspecto después de una semana complicada. Sí, bueno, la verdad es que para un entrenador es una de las cosas más significativas que hay. Yo, independientemente, que lo agradezco mucho, no es que diga no me importa, al revés, me emociono, pero independientemente creo que son unos chavales que se merecen ganar los partidos, porque lo dan todo, porque están a muerte con el club, están a muerte entre ellos, si yo soy capaz de participar con un granito de arena en su triunfo, pues estoy muy orgulloso. Pero independientemente de que lo hagan o no, voy a seguir defendiéndolo y creo en ello a fecia y a que van. Todas las victorias son importantes, pero creo que esta, también por el minuto en el que se han visto a los jugadores celebrarlo, creo que después de una semana en la que estaban los propuestos en este partido. Sí, sí, yo creo que quizás se han juntado muchas cosas, el gol en el último minuto, el empate en una acción puntual, que si la barrera, que si el portero, el empuje desde el minuto 30 de la segunda parte en adelante creo que ha sido importante, e incluso a sabienda que en una contra nos podían hacer mucho peligro, pero creo que ellos hoy se han dejado el alma por ganar el partido. Y cuando un equipo se deja el alma por ganar el partido de esa manera, si en una contra te hacen un gol, pues se acabó. Pero esto es visceral, esto es emocional y creo que hoy todos los que formamos el Jerez, y hablo de todos, necesitábamos ganar. Primero lo vi fuera, cuando lo vi dentro casi que no me lo creía, pero ya viendo que la cosa estaba muy caldeada con los jugadores, todos en el campo, ya me di cuenta, pero inicialmente ha hecho una parábola muy extraña. Bueno, me alegro mucho por él, porque Manuel quizás es el más perjudicado con el sistema de 3-5-2, y para que tenga más participación pues tenemos que cambiar el sistema, de hecho lo hemos cambiado para alguna de las cosas, darle entrada a él para ver si en esos centros y en esa profundidad por la banda. Me alegro mucho por él, por eso, porque en los momentos delicados, pues él ha estado a la altura de las circunstancias, nunca ha sido egoísta, siempre ha sido primero el equipo y después yo, y me parece un chaval y un jugador que, bueno, que cuenta mucho para el equipo y que se lo merece. Contabas con muchas bajas en este partido, de hecho creo que tenías dos cambios, sin contarles y no. Que estaba medio... Sí, estaba en tracodones, digamos. ¿Has sabido plantear sobre el campo algo que yo por lo menos no me esperaba? Por ejemplo, Rodríguez Central, jugar con cuatro centrocampistas puros, no me dice Heredia. ¿Qué te hizo, qué se te pasó por la cabeza o por qué has dicho durante la semana? Pues mira, se me ha pasado por la cabeza que con estos tres centrales creía que la salida con la zurda de Rodríguez iba a ser más determinante, la salida con Adriguez por la derecha íbamos a tener una salida de balón un poco más limpia, con eso, con Rodríguez metido de central. Aparte intentábamos con esos tres jugar con carrilero y jugar con dos puntas para ver si Casares y Adrián Gallardo pues tenían esa facilidad para meter gol. Y bueno, el último cambio ha sido para darle cabida a Heredia y para intentar tener más presencia cuando hemos jugado con el 4-4-2. Esta victoria cambia totalmente las expectativas de cara al partido del jueves, ¿no? Sobre todo la moral de los jugadores, ¿no? Si hubiera tenido el partido del empate y salía el partido del jueves, ¿lo afronta como...? Vale, mira, yo soy el primero que está eufórico, pero no podemos confundir eso con caer en los picos emocionales de esto no sale, me voy engabao, esto sale, ahora estoy arriba y ahora vamos a ganar todos los partidos, no. Es decir, precisamente yo reniego de eso, yo estoy encantado con la actitud del equipo, estoy encantado con la conexión que ha habido en los últimos minutos, grada y equipo. Y también llamo a la mesura, es decir, vamos a tener los pies en el suelo, podemos seguir mejorando, tenemos muchas cosas que mejorar, vamos a seguir teniendo el mismo planteamiento. Evidentemente voy a disfrutar, creo que vamos a disfrutar la victoria, pero desde la tranquilidad y desde saber que, bueno, que se ha conseguido un pasito más, pero que tampoco hemos hecho nada, ¿no? Como antes tampoco estaba todo perdido. ¿Tienes la sensación de haber salvado un anteje de matchboard? ¿Yo? ¿Mi puesto? No. 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 Lo que sí noto es que los estados anímicos son como las bolas de nieve, cuando empieza y cuando llega abajo es una bola gigante. Bueno, pues esta está aquí arriba y parece que la cortamos para que no siga cayendo y no siga creando ese pesimismo, esa exigencia, esa crispación. Quizás más eso que en mi puesto. Yo en mi puesto no lo he visto peligrar, te lo prometo por Dios. Y además tengo tan claro que mi puesto tiene fecha de caducidad, que no sé si va a durar una semana, un día, un año, un siglo, no creo. Pero bueno, no sé lo que voy a durar. Porque tengo tan claro que los entrenadores no podemos estar toda la vida. Entonces, quizás eso sea lo de menos. Pero sí veo que este tipo de conexiones, este gol en el último minuto, estos resultados, pues esa bola de nieve que se crea de crispación y demás, pues la paramos pronto antes que crezca. Pero independientemente de eso, creo que tenemos que trabajar sobre ese asunto, sobre la necesidad que tenemos todos de formar, que el año pasado lo decíamos mucho y este año no lo tengo yo muy claro, o por lo menos no lo escucho tanto, que es crear esa unión, equipo, afición, plantilla. Yo el año pasado sí lo escuché mucho, pero eso hay que crearlo cuando salen los resultados, cuando los resultados están medio-medio y cuando no salen los resultados. Yo creo que eso tiene que ser inherente a todo lo que nos traemos entre manos. Pero como todo en el fútbol, los primeros que tenemos que dar el paso para meter a la gente somos nosotros y el primero dentro de nosotros soy yo.